Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Academia Hub de contabilidad informatizada. En este caso vamos a explicar cómo se enlaza el programa Factura Plus con el programa ContaPlus. De esta forma ahorraremos mucho trabajo a la hora de contabilizar las facturas de ventas a clientes o los cobros de esas facturas, etc. Vemos que hemos creado esta factura y damos clic en el enlace a ContaPlus y vemos que nos dice que no hay ninguna empresa de ContaPlus asociada y por lo tanto la opción está cancelada. Bien, vamos a indicar cómo se hace este enlace, para ello tenemos que irnos a útil, entorno del sistema, personalización y en la pestaña ContaPlus indicarle la ruta donde está instalado nuestro programa. En este caso lo buscamos, lo tenemos en mi PC, disco local D, carpeta grupo SP, vosotros lo tendréis a lo mejor en disco local C o cualquier otra unidad de disco. Lo importante es que localicéis esta carpeta que es donde se suele instalar el programa. C o de ContaPlus, F a de Factura Plus, nos vamos a C o de ContaPlus y aquí lo tenemos, contaplw.exe, la abrimos. Y ahora en esta versión 2008 pasa algo gracioso y es que este campo, que es importante rellenarlo, para llegar a él tenemos que darle a la tecla Tab, al tabulador, y ya nos lo habilita para poder marcarlo. Por ejemplo, buscamos la empresa en ContaPlus, en la que queremos que enlace, en este caso Academia Hub, y le indicamos el número de serie de las facturas que queremos que nos contabilice automáticamente, en este caso todas. Y aceptamos y ya lo tenemos, nos vamos a facturas y aquí vemos que está verde y ahora vamos a hacer el proceso de contabilización. Vamos a Contabilizar, Paso de Facturas, Aceptamos. Y nos da este error, su cuenta con número de dígitos incorrecto. Este es el típico error, el que más quebraderos de cabeza ha causado, creo yo, a los usuarios de ContaPlus y FacturaPlus. Y vamos a explicar también cómo se soluciona, claro. Le damos a Continuar y vemos que, si vamos a Factura, sigue estando verde, por lo que significa que no se ha contabilizado. ¿Cómo se soluciona ese error? Pues bien, nos vamos al artículo, porque este error se produce, porque en el artículo hay unos campos que son obligatorios, en este caso, y que no están rellenos. Estamos hablando del grupo de ventas y el grupo de compra. Es importante que el artículo que hemos creado le indiquemos un grupo de venta. En este caso tenemos creado este grupo, el 0000 ventas. Si no estuviera creado lo podéis crear, el que vosotros queráis. Lo importante es que esté relleno el campo. Seleccionamos y en grupo de compras igual. Seleccionamos este, por ejemplo, y aceptamos. Vamos de nuevo a Factura. La actualizamos para que se actualice el cambio que hemos hecho. Y bueno, espero que solamente te hubierais creado un artículo y no cientos o miles, si tuvierais que hacer este paso en todos. Nos vamos ahora al enlace. Ahora comprobamos si pasa o no pasa. Vale, ahora no nos ha emitido ningún error. Nos vamos a la factura y vemos que ya está en rojo, lo que significa que está contabilizada. Vamos a comprobarlo yéndonos al ContaPlus. Buscamos el cliente. Y vemos que Zapatería Lozano presenta un apunte contable, un asiento, una venta por 400 euros masiva, lo que da un saldo deudor de 484. La venta se ha contabilizado automáticamente, por lo que nos estamos ahorrando un trabajo bastante importante. Esto también vale para otras funciones de ContaPlus, como pueden ser los recibos, el control del cobro de esa factura que hemos creado. La apertura de clientes también la podemos hacer a través de FacturaPlus y se automáticamente aparecen en ContaPlus. Y muchas otras funciones que iremos viendo a lo largo de los distintos tutoriales. Esto ha sido todo por hoy, espero que os sirva de ayuda y nada, mandaros un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!